Y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizarotoya. Café y palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa. Porque la política sí importa, ¿qué tal amigo? Les saluda Claudio Alpizarotoya a través de Radio Actual 107.1 FM y con la ilusión de compartir siempre con ustedes temas importantes de la política, de la sociología nacional e internacional. Para el día de hoy hemos invitado a personeros de la Fundación Cadena, una fundación que hace una gran labor humanitaria en diferentes áreas y vamos a conocer un poco de qué es lo que hacen y también ellos nos van a poner en perspectiva muchos de los problemas que tratan de atacar y de los que tratan de buscarles soluciones para que los tengamos a mayor conocimiento. Va a estar con nosotros doña Silvana Botbol, que es la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación y Marta Blanco, la directora ejecutiva de esta Fundación Cadena. Les recuerdo que el programa lo pueden seguir también si quieren ver imagen a través de Grupo Actual FM 107.1 en Facebook Live y ahí podrán ver la imagen de nuestro programa, la cual también compartimos tanto en el Facebook de Café y Palabras como en el personal. Pero antes de conversar con Silvana y con Marta, Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Los organismos internacionales en ocasiones se les olvida o quieren obviar que siendo ellos importantes en la generación de una buena relación a nivel internacional entre las diferentes naciones, que también hay diferencias, hay particularidades de cada nación donde los organismos tienen que tener mucho cuidado al momento de plantear sus recomendaciones. Digo lo anterior porque en estos días estuvo en nuestro país la relatora especial de la ONU para el Derecho de Salud, Tlalek Mofoquén. Sus temas de salud pública son los temas que más desarrolla y entre las recomendaciones que ella daba de salud pública hay una que ha levantado roncha como popularmente decimos y es que ella habla de la necesidad de que en Costa Rica se busque la despenalización del aborto. Ciertamente en Costa Rica hay penalización del aborto pero la penalización solo está planteada desde la perspectiva establecida hace muchos años de cuando hay un delito de abortos ilegales o cuando estos abortos se plantean sin considerar el tema únicamente de salud que en Costa Rica por muchos años la Caja Costarricense de Seguro Social y nuestras leyes establecen. Ella habla de que debe entenderse como un derecho integral en la Constitución el tema del aborto y de la salud pública. En el caso particular de Costa Rica son muchos años de tener establecido en nuestra Constitución el derecho integral de la salud para los costarricenses y cuando hablamos de derecho integral hablamos de lucha contra la pobreza, salud y desarrollo inestabilidad social donde luchamos contra la falencia en viviendas la necesidad de ingresos y de trabajo. Ciertamente en las últimas décadas ha habido falencias en estas áreas pero creo que partir de la premisa de que para el tema de la salud pública como dice la señora Mofoquén es lamentable que el aborto en Costa Rica esté penalizado creo que es un error de la relatora o un desconocimiento de lo que acontece en nuestro país. La relatora de la ONU tiene muchos años de estar viendo en su país, en Sudáfrica cosas bastante complicadas en relación a la trata de niñas y sobre todo también al abuso sexual que padecen muchos niños y adolescentes en el continente africano. Tal vez la perspectiva que ella ha vivido la ha endurecido en este tema pero no hay la menor duda que habiendo ella estado trabajando en una clínica donde se interrumpen embarazos habiendo ella estado trabajando por mucho tiempo en planificación familiar su recomendación viene sesgada viene sesgada y se mete en este caso particular en un tema que es muy difícil que es muy complejo que tenemos varios años de discutir en nuestro país que hay varias posiciones alrededor del tema pero que en su mayoría hay una un rechazo a la posibilidad del aborto libre en nuestro país creo que esa salud subyacente que da problemas sociales económicos y ambientales difícilmente se van a solucionar con la despenalización del aborto que plantea ella creo que los temas son mucho más profundos y los temas físicos psicológicos biológicos y culturales son fundamentales en cada una de las naciones para analizar este tema y veanlo ustedes que en el país número uno en el desarrollo económico del mundo como en los Estados Unidos de América hay una gran divergencia alrededor de este tema que tiene a los 50 estados en diferentes posiciones creo que comete un error Taleb Mofoquén la sudafricana en nombre de ser relator especial de Naciones Unidas en Derecho de Salud cuando se metió en un tema muy delicado de nuestro país que de alguna manera o en muchas maneras es un tema de discusión soberana de los costarricenses estamos en Café y Palabras porque la política si importa en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar conozca la ferretería de Copelesca y los beneficios que tenemos para nuestros asociados contamos con amplio parqueo baja tasa de interés facilidad de financiamiento y horario pensado en usted de 7 de la mañana a 7 de la noche soluciones personalizadas a su medida y enviamos su compra hasta donde se encuentre su proyecto recuerde que estamos en Ciudad Quesada y Aguasarcas disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8 el SUV más grande para 7 pasajeros en la ciudad la playa o la montaña Costa Rica es para disfrutarla con el más grande con el MG RX8 con tracción 4x4 6 modos para manejo un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno descubrí el nuevo MG RX8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca Curridabat Multiplaza Escazú o en www.mg.cr aplica restricciones Nueva temporada de Noches en Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política de la sociología de la economía y más para formarnos como mejores ciudadanos acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube Noches en Tregua con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional Noches en Tregua la política con P mayúscula domingos 8 PM Ahora en Amazon adquiera el libro El Elefante El Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Rotoya Te interesa Te interesa la política pero no sabes por dónde empezar Nuestro libro es una excelente introducción lleno de información valiosa y fácil de entender El Elefante El Liderazgo y la Política con P mayúscula en su segunda edición Búscalo en Amazon hoy mismo en su versión digital o impresa Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar Porque la política sí importa como les prometimos vamos a conversar con personeros de una fundación que hace un trabajo maravilloso la Fundación Cadena que preside Silvana Botbol que nos acompaña el día de hoy que tiene como directora ejecutiva a Marta Blanco ellas dos están con nosotros y vamos a conocer un poco de la fundación pero también creo que lo más importante es la extraordinaria labor que hacen en diferentes áreas Silvana y Marta gracias por estar aquí en Café y Palabras Gracias por la invitación Realmente gracias por la oportunidad Claudio No, encantado Silvana empecemos tal vez dándole una perspectiva al oyente de Café y Palabras de que la Fundación Cadena cuando nace en Costa Rica porque tengo entendido que tiene lazos y tiene brazos internacionales y cuál es la fundación cuál es la función principal de la fundación Correcto Cadena nace en un momento muy especial para Costa Rica empieza acá cuando tuvimos el paso del huracán Otto en esos momentos ya Cadena existía hace 13 años 14 años que fue fundada en México por un grupo de jóvenes no tan jóvenes de muchachos de la comunidad judía de México que en su momento también ante los terremotos que han azotado a México decidieron organizarse de una manera de generar entrega de ayuda directa mano a mano asegurándose que los recipientes realmente llegaran las cosas que se habían entregado ellos habían tenido un nivel de organización y cuando nosotros sufrimos el embate de Otto se comunican en esos momentos con el centro israelita que es el representante de la comunidad judía en el país y nos contacta sobre la posibilidad de ayudarnos inmediatamente dijimos que sí por supuesto y empezamos estuvieron con nosotros haciendo un todo un apoyo de de una revisión de la situación evaluación de la situación en sitio para ver cómo podíamos ayudar en esos momentos inmediatamente nosotros como comunidad yo trabajaba en esa época como directora de relaciones institucionales de la comunidad hicimos enlace con las autoridades cosa que es una constante en nuestro actual hicimos enlaces con las autoridades en esos momentos con la vicepresidencia de la república y la comunión nacional de emergencias y nos hicimos presentes en esos momentos en Upala y a raíz de ahí surge la primera intervención de esta organización que tiene como objeto atender situaciones de desastres y emergencias naturales con una filosofía enmarcada en el concepto judío de Tikkun Olam que significa reparar el mundo donde implica que cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en hacer que las cosas estén mejor y que debe hacerse de forma activa entonces a raíz de este momento tuvimos nuestra primera intervención de 20 años en Upala y hemos ido creciendo ya vamos a cumplir 7 años en el país en el seno de la comunidad y unido con las diferentes comunidades judías y profesionalizándonos a un nivel que llega a otro estatus con la incorporación de Marta como directora ejecutiva Marta como directora ejecutiva en estos 7 años que nos comenta Silvana de labores ¿cuáles podríamos referir como los centros en donde se han ubicado ustedes de temáticos ¿cuáles han sido esos esos vértices que han orientado hasta la fecha a la Fundación Cadena? Como lo mencionaba Silvana los ejes de trabajo principales es la tensión de crisis y emergencias y eso como nos hemos dado cuenta en los últimos años es un espectro enorme de cosas pero nunca nos imaginábamos por ejemplo que Cadena iba a tener que activarse durante una pandemia por ejemplo porque hace 100 años no teníamos una pandemia entonces son cosas que van surgiendo sobre la marcha lo que normalmente atiende este la fue una suerte que ustedes estuvieran ya trabajando en tiempos de pandemia totalmente en el caso en el caso en el caso de Costa Rica totalmente totalmente hay fotos que son impresionantes yo todavía no estaba con Cadena en ese momento pero hay fotos que parecía como que iban para una para un módulo lunar con trajes enteros con mascarillas viendo a los hospitales a entregar equipos y cosas porque todavía no se comprendía siquiera cuál era la dimensión de las cosas y aún así el equipo de Cadena estaba en el campo haciendo su trabajo humanitario pero en términos generales las crisis que se atienden principalmente en esta región del mundo son terremotos estamos en en zonas altamente este con muchísima ¿cómo se llama? conglomeración de volcanes y muy activos entonces terremotos también muchísimas lluvias entonces tenemos los problemas de inundaciones y también de y también de rumbes de de laderas que son de lo más común que hay y también en otros lugares de la región como por ejemplo en Chile están atendiendo por un lado inundaciones y por el otro lado sequías tremendas entonces la falta de agua y eso es ahora vamos a conversar acerca de eso pero el tema del agua es algo súper importante pero entonces son terremotos atención de terremotos que de hecho tuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Emergencias la semana pasada no sé si estaba enterado que el 8 o el 9 de agosto va a haber el simulacro nacional de sismos y entonces se activa todo el país pero hay un foco muy importante en la zona sur porque resulta que en la zona sur los terremotos ya tienen una secuencia que está a medida de 40 años y este año estamos cumpliendo los 40 años de ese ciclo entonces en cualquier momento puede ser un mes puede ser un año no puede ser dos años pero está previsto que haya y es imposible predecir los sismos pero por la recurrencia pasada que ha habido lo están esperando y entonces este es un tipo de cosas que nosotros tenemos que estar preparados y cómo articulan el trabajo que se yo de repente hay una crisis por X fenómeno climatológico que se da en el país y esa articulación que nos comentaba usted Marta de que la hacen coordinando con emergencias nacionales cómo la hacen también desde la perspectiva de cómo acudir a la gente o cómo acude la gente a ustedes o ustedes llegan muy proactivamente a cada uno de los eventos si hay hay varias cosas que se dan al mismo tiempo primero es importante mencionar que nosotros tenemos un convenio de cooperación con la comisión nacional de emergencias y ellos nos tienen a nosotros dentro del radar como una de las ONGs que puede brindar ayuda y hemos tenido reuniones con ellos donde conocen cuáles son las cosas en las que podemos principalmente ayudar y entonces Costa Rica tiene una es una bendición el sistema de gestión del riesgo que tenemos porque es muy articulado muy bien estructurado donde se tiene lo voy a mencionar para los oyentes que tal vez no conocen cómo es el sistema entonces está la Comisión Nacional de Emergencias que tiene a su vez por ley la conformación de comisiones municipales de emergencias y cada municipalidad tiene que conformar los comités comunales de emergencias y evidentemente se concentran en lugares de mayor vulnerabilidad por ejemplo yo vivo en Escazú y hace unos años que fue el desastre de Calle Lajas que precisamente fue una ladera que se vino y entró un montón de casitas pues aquí en Escazú la Comisión Municipal de Emergencias de Escazú tiene un comité comunal que precisamente mantiene siempre el monitoreo y la alarma de eso entonces nosotros primero a primera instancia estamos vinculados con la Comisión Nacional de Emergencias y pertenecemos a varios comités municipales de emergencias estamos en el de Acerrí de Desamparados de San José de Corredores de Buenos Aires ¿Y esa relación la establecen ustedes o las municipalidades perfectamente los pueden contactar? De los dos ha pasado de hecho por ejemplo Garavito nos contactó hace unos meses porque hubo un incendio es otra de las cosas que también atendemos cuando hay incendios grandes que nos piden ayuda que las personas las tienen que trasladar a albergues entonces por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias les da los diarios pero los diarios son granos secos principalmente y es un paquete muy básico y para uno o dos días pues funciona muy bien pero cuando las personas tienen que tener una estadía más alargada entonces nosotros le ponemos un poquito de cariñito a eso y entonces compramos frutas verduras más proteína frazadas cosas que no tienen en el stock principal de la Comisión Nacional de Emergencias entonces algunas municipalidades se enteran que hay una emergencia en otra y entonces les dicen llamen a Cadena porque a nosotros nos ayudaron entonces ha sido y a veces nosotros somos proactivos y nos contactamos y les decimos qué ayuda necesitan por ejemplo ahora con Aguazarca nosotros nos acercamos a uno de los muchachos que está en la comisión que es un bombero que fue el contacto que nos dieron conversé con él me dijo que ya tenían pues todo más o menos bajo control pero que sin embargo nos iban a mandar una solicitud de ayuda para ver cómo se podían preparar mejor para la próxima me imagino que lo que quieren son más herramientas palas, mangueras cosas de ese tipo para poder reaccionar más rápido ante la emergencia y nosotros en eso variamos mucho en qué tipo de ayuda damos y esa es la ventaja de ser una ONG y no la Comisión Nacional de Emergencias que lo que tiene es un stock definido de colchonetas de los diarios que tienen esto, esto, esto y tantas calorías y nosotros podemos ser muchísimo más flexibles y también dentro del convenio de cooperación que tenemos con la Comisión Nacional de Emergencias hay una cláusula que nos autoriza a la recaudación de fondos durante emergencias que eso es súper importante que uno cuando pasa algo ve un montón de gente pidiendo dinero y todo la fundación cadena está autorizada para recibir esos fondos para poder articular la ayuda en el momento en que se necesite Silvana en esta maravillosa actividad o proactividad ciudadana humanitaria de solidaridad que ustedes desarrollan los recursos son claves exactamente sin recursos es imposible hacer esta labor ¿cómo hacen ustedes para financiar todo este trabajo que hacen? Correcto justo quería complementar la explicación de Marta definitivamente acá el público el ciudadano común es el que hace la diferencia entonces desde el primer día empezó todo un tema con activación de donaciones voluntarias del público todas las instituciones de la comunidad se convierten en centros de recolección y acopio el llamado y la conexión con gente conocida que puede apoyarnos en las diferentes cosas te hablo desde cuando fue la primera operación tuvimos apoyos de empresarios que nos prestaron sus helicópteros para poder llegar a Upala que en esos momentos cuando estoy hablando de Oton era imposible acceder hablo de transportistas que nos apoyan de de gente en las asociaciones estratégicas con empresas colaboradoras que nosotros definimos como empresas eslabón en el sentido de unirse a esa cadena de ayuda que es tan importante como tenemos Procter & Gamble Durman Esquivel que nos apoya tremendamente en los proyectos de agua el grupo Montecristo que nos ha ayudado con Calox es decir todo ese unir en dos vías primero de la iniciativa de gente que entiende que tiene un lugar más donde canalizar y donde tiene un tema de accountability de rendición de cuentas muy claro donde queda una certeza de que lo que se recibe se entrega bajo la filosofía que nos rige que es la entrega mano a mano Ahora Silvana en esta misma línea de lo que estás comentando de los recursos y la labor que desarrollan y recuperando lo que decía Marta de cómo se relacionan con la comisión de emergencia con los municipios me imagino que también existe la posibilidad de que comunidades organizadas y organizadas me refiero a que no es que tengan una sociedad anónima o una sociedad no, no sencillamente un grupo de personas que constantemente están desarrollando labor humanitaria en su comunidad que conocen las debilidades y los padecimientos de sus vecinos puedan a ustedes accesarlos ¿correcto? Correcto A ver ha sucedido en varios casos o sea primero cuando fue el famoso y trágico incendio de Guararí que consumió toda la zona nosotros fuimos de los primeros en llegar y ahí inmediatamente empezamos a actuar en dos niveles con las comunidades aledañas que decidieron organizarse para ayudar a sus vecinos y con el nivel de las autoridades entonces desde cosas más sencillas te hablo desde grupos que se organizan en un condominio y han sido claves en apoyarnos en los temas de recolección de ropa por ejemplo que ha sido una necesidad imperiosa en estos días que estamos atendiendo el tema de migrantes y cosas a otra escala y a otra dimensión que nos permiten hacer proyectos de mayor embargadura como es la afiliación de cadena internacional a uno de los fondos de ayuda más relevantes a nivel internacional que es la cadena Stab Network que permite ante la emisión de alertas por situaciones puntuales otorgar fondos internacionales en los que nosotros nos convertimos ejecutores entonces lo que ves acá es una conjunción desde lo más sencillo hasta los fondos de ayuda internacional más importantes que se manejan hoy en día en el mundo estamos conversando con personeros de la fundación cadena nos acompañan dos de los principales representantes de esta cadena que aglutina mucha gente pero hoy tenemos a Silvana Botbol que es la presidente y a Marta Blanco la directora ejecutiva Marta antes de que se me olvide bueno yo creo que estamos abriendo una ventana en el programa y seguramente mucha gente que nos escucha que conoce de estos temas de solidaridad y que andan buscando ayuda quisieran localizarlos entonces antes de que se me vaya la pajarita como dicen popularmente tal vez se nos da la información de cómo localizar a la fundación cadena antes de dar los datos de la fundación cadena quiero hacer una acotación y es que nosotros no somos una fundación de ayuda a cualquiera es durante crisis y emergencias porque es importante decir eso porque puede que alguien necesite una silla de ruedas por ejemplo pero no es nuestra razón de ser por ejemplo las damas israelitas dentro de la misma comunidad se dedican a ese tipo de acciones diferentes si hay otras organizaciones pero durante crisis y emergencias definitivamente nosotros somos la organización a la que deben llamar pero un incendio un derrumbe que vos planteabas en una pequeña comunidad ustedes estarían ahí totalmente totalmente y de hecho nosotros tenemos muchísima unión con estos grupos locales que normalmente están vinculados con las comisiones con los comités comunales de emergencias se convierte en una gran rueda a nivel nacional que es maravillosa y que en otros países no existe y que aquí en Costa Rica la tenemos y ahora te comento con los programas permanentes que tenemos cómo queremos fortalecerla pero voy a lo que nos pediste de los contactos el whatsapp nuestro es el 83 83 10 20 y tenemos todas las redes sociales como Costa Rica slash bajo cadena slash bajo Costa Rica y tiene que ser así porque como tenemos presencia internacional está cadena México cadena Chile cadena Guatemala cadena Argentina entonces cadena slash bajo Costa Rica y esas son todas las redes sociales hay un tema que quiero que traten ustedes porque es posible que muchos costarricenses piensen que el tema del agua potable no es un problema en el país cuando se le dice a un turista por ejemplo nosotros tenemos la suerte que a un turista llega un hotel y se le dice o a una casa se le dice no se preocupe por comprar botellitas de agua tome desde desde la tubería cuando nosotros salimos a otras latitudes no tenemos esa suerte también se nos advierte que no tomemos de agua de la tubería pero ustedes hacen un desarrollo importante de acceso al agua potable en Costa Rica entonces coméntenle a la gente en qué zonas es que Costa Rica no tiene agua potable y por qué la importancia de esta labor que ustedes desarrollan si me permitís darte un poquitito como del del antecedente de por qué el programa el programa de ustedes está lindo muchas gracias cuando hay una crisis o una emergencia un terremoto una inundación lo primero que se interrumpe son los servicios básicos que son electricidad y las tuberías se rompen entonces no hay acceso a agua potable y normalmente cuando hay estas grandes catástrofes viene una detrás de la otra la primera es que mueren muchas personas a raíz de esa catástrofe y luego vienen las personas enfermas a raíz del consumo de agua no potable entonces cadena que se activa para llegar muy muy rápido a las comunidades tiene un par de de hecho yo creo que lo tengo por aquí aquí está la mano un filtro de agua potable que se usa en la ayuda humanitaria a nivel internacional este es el filtro y esto lo que se hace es que se conecta a una serie de mangueritas que están aquí y eso se pone en una cubeta entonces esa cubeta uno puede agarrar agua del charco que quedó en frente de la casa de la quebrada que está toda contaminada este del agua que vimos en Aguasarca bajando de todo Costa Rica vivo ese río este fluyendo hacia abajo se puede agarrar agua de ahí lodosa contaminada y se pasa por este filtro ese aparatito hace esa maravilla ese aparatito ajá y no necesita repuestos y este lo que trabaja es como unas membranas que es como un cordón de zapatos en forma de que trabaja con nanotecnología y lo que hace es que cuando el agua pasa por medio de estas membranas en el centro quedan atrapadas los virus y las bacterias y toda el agua que sale por acá es total y completamente potable hemos hecho cientos de pruebas de hecho ya cuando cuando los empezamos a utilizar acá nos acercamos a acueductos y alcantarillados que son los rectores del agua laboratorio de agua de la universidad de Costa Rica y el filtro está verificado certificado por ellos aquí en Costa Rica lo está a nivel mundial pero hay necesidad de que haya cierta institucionalidad en el país para validarlo y ese filtro hace eso entonces cuando empezamos cuando yo entré precisamente a Cadena a ayudar a formalizar y llevar a otro nivel precisamente a la fundación nos enteramos que había un problema todos los años lo vemos en el periódico todos los costarricenses lo leemos siempre que van a empezar las clases problemas de infraestructura en el sistema de educación del país de todo tipo de problemas entonces este año pues no faltó el artículo de ley ya antes de entrar a clases donde decía que la mitad de los centros educativos tenían algún problema de infraestructura y mencionaban a 350 que no tenían acceso a agua potable y esto en medio de la pandemia y era el año en que se iba a regresar a tratar de empezar a regresar a clases entonces en la fundación dijimos pero o sea cómo va a ser posible que en un país como Costa Rica donde todos vamos a Wikipedia y leemos y dice que hay acceso al agua potable al agua potable 98% de la población pero no nos estamos dando cuenta de ese 2% ¿qué es ese 2% que quedó ahí por fuera? pues son poblaciones principalmente en territorio indígena que no tienen ningún sistema de abastecimiento de agua potable entonces ellos toman agua cruda de una quebrada de una naciente de un río y con eso es que se abastecen entonces te voy a hacer un paréntesis ahí me parece interesantísimo lo que estás diciendo en relación a los indígenas de nuestro país para nuestros oyentes aunque no lo crean y no crean que Claudio sabe mucho lo aprendí hace 3 años en Talamanca hay indígenas que duran día y medio de salir de la montaña para llegar al centro de Talamanca o sea nadie se imaginaría que en este país tan chiquito alguien dure de 36 a 40 horas para estar en una en una comunidad y ahí es donde vimos también durante la pandemia a héroes que nadie que nadie que nadie sabe que existen los muchachos los ATAPS se cargaban unas mochilas como refrigeradores con las vacunas y subían uno o dos días a la montaña a vacunar a las personas que estaban precisamente como estás diciendo en las montañas y no tenían acceso a esas vacunas y que era mentira que iban a bajar entonces si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma y estos muchachos que realmente unos héroes hicieron que la pandemia pues tuviera una cara diferente en Costa Rica y a nivel nacional perdón justamente Claudio quería acotar la zona indígena siempre ha sido especial para nosotros porque también la segunda gran tormenta que nos ha azotado Nate generó muchísima destrucción en el área de Buenos Aires de Punta Arena y allí fue donde nos comprometimos en la reconstrucción de uno de los para mí uno de los centros educativos más hermosos que hay en Sicrillo y lo que ahí lo que dices te hablas de salir ahí los estudiantes tienes estudiantes que cruzan siete ríos y caminan tres horas cada día en cada tracto para llegar y volver al colegio ese fue uno de los primeros colegios donde tuvimos la suerte de poder apoyar tanto en la dotación y la reconstrucción del colegio como en el equipamiento de agua potable con los filtros y en su momento con la crisis que vivieron durante la pandemia porque uno de los temas importantes es que al haberse suspendido las clases como bien lo sabes se suspendió el acceso a la alimentación para muchísimos niños donde las comidas que recibían en los colegios era la base de su alimentación diaria entonces fue otro de los lugares donde también apoyamos en temas de alimentación diarios y un eje que Marta seguro te va a hablar y que no podemos dejar pasar que para nosotros no solo la atención es un tema primordial sino dos elementos la educación y la prevención excelente estamos conversando con Silvana Botbol y con Marta Blanco funcionaria miembros colaboradoras de la fundación cadena si usted está yendo al programa aprovecho para decirle que aquí siempre decimos que la política se importa y seguramente por el sesgo que usted tendrá en su cabeza piensa que la política únicamente la hacen los partidos políticos y piensa que la política está remitida a los pleitos que se dan a veces en la asamblea legislativa o en el poder ejecutivo la política es mucho más que eso la política es solidaridad la política es trabajo la política es conocer al prójimo conocer al otro y colaborar para tener una mejor nación eso lo hace la fundación cadena esto es política como digo en televisión con P mayúscula estamos en café y palabras porque la política si importa en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar en Copelesca Almacenes queremos responder tus consultas brindarte información sobre nuestros productos planes de financiamiento y mucho más contactanos al 2401-2222 o al whatsapp 8668-2222 también encontrarnos en redes sociales como Copelesca Almacenes soluciones para todas tus necesidades disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX-8 el SUV más grande para 7 pasajeros en la ciudad la playa o la montaña Costa Rica es para disfrutarla con el más grande con el MG RX-8 con tracción 4x4 6 modos para manejo un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno descubrí el nuevo descubrí el nuevo MG RX-8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca Curridabad Multiplaza Escazú o en www.mq.cr aplican restricciones nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política de la sociología de la economía y más para formarnos como mejores ciudadanos acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube Noche sin Tregua con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional Noche sin Tregua la política con P mayúscula domingos 8 pm Ahora en Amazon adquiera el libro El Elefante El Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otolla Te interesa la política pero no sabes por dónde empezar Nuestro libro es una excelente introducción lleno de información valiosa y fácil de entender El Elefante El Liderazgo y la Política con P mayúscula en su segunda edición Búscalo en Amazon hoy mismo en su versión digital o impresa Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar Porque la política sí importa acompañados con Silvana Botbol y con Marta Blanco la primera presidente y la segunda directora ejecutiva de la Fundación Cadena hay un tema que es un temazo les decía yo fuera de micrófonos a ustedes y que me gustaría que desarrolláramos que es el tema de las migraciones las migraciones en todos los países se han vuelto un problema cuando en tiempos pasados fueron fundamentales en el desarrollo de las naciones todos en algún momento o hemos sido migrantes o somos producto de gente que inmigró hacia estas tierras Costa Rica es un país que siempre ha tenido la la fama de que la gente migra para buscar la paz cuando es perseguida y ahora se acentúa perseguida política y ahora se acentúa con el tema de las migraciones por cuestiones de hambre o por cuestiones de de desidia de quienes gobiernan en sus naciones digo todos yo tengo la historia de los Sotoya que 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 es larga y un día la puedo contar verdad que que también vienen a Costa Rica porque es un remanso de paz allá en 1800 y un poquito hoy eso Silvana y Marta es es normal tengo información ustedes me van a corregir que solo el año pasado solo el año pasado a nuestro país vinieron más de 150 mil personas migrantes y estamos hablando seguramente de las que están contempladas en las estadísticas en registros las están registros están en registros correcto esa es la palabra pero debe ser mucho más gente que empieza a migrar o sea en el 2023 aparte de los migrantes que ya teníamos antes de ese de de este año de enero a mayo han venido a Costa Rica más de 150 mil personas que hace la fundación cadena al momento de esas migraciones porque aquí viene un tema que hablábamos antes cómo contactarlos cómo accesarlos cómo saben ellos que ustedes existen porque esa es una crisis Marta que vos hacías antes la aclaración esa no es una crisis que se da por un evento atmosférico climatológico no eso es una crisis permanente permanente correcto primero quisiera mencionar que aparte de atender crisis y emergencias nosotros tenemos también programas permanentes uno es el de agua allá donde estamos llevando agua potable que lo mencionamos ahora antes del recreo que llevamos a centros educativos sistemas de agua potable el otro es uno que estamos empezando en este mes de agosto que se llama Yo Respondo que es donde queremos involucrar a jóvenes del colegio para que se involucren prepararlos para que se involucren dentro de sus comités comunitarios de respuesta que no solo haya profesores y doctores y enfermeras retirados sino que los jóvenes empiezan a hacerse también dueños y partícipes activos de la seguridad y de la prevención en sus comunidades y el tercero es un tema que voy a contarles que para mí está muy cerca de mi corazón porque siempre he estado como muy pendiente de todos los procesos migratorios todas las catástrofes que vemos a nivel del mundo de barcos que se hunden etcétera cuando a mí me invitaron a ser la directora ejecutiva de cadena evidentemente me fui a revisar quiénes eran cómo trabajaban y todo y mi momento como de ok me gusta fue precisamente cuando vi el trabajo que estaban haciendo con población migrante en la frontera de México con Estados Unidos donde trabajaban con la iglesia católica con la iglesia protestante y que se convirtía en un movimiento humanitario dejando cualquier religión de lado yo dije ese tipo de organización que vale la pena que trabaja con quien sea para realmente hacer el bien aquí en Costa Rica nosotros hemos tenido una tradición de ser un puente donde pasan personas que van camino al norte por muchísimos años eso siempre ha pasado pero precisamente el año pasado empezó a incrementarse por problemas principalmente políticos sociales en en Sudamérica y los que conocemos también del Caribe de Haití y de y de Cuba de personas que quieren salir de los diferentes países por diferentes razones en ambos casos y que usan al Darien y a Centroamérica como su su pasillo hacia hacia el norte y el año pasado ante el incremento tan grande que hubo y que ya nos empezamos a dar cuenta de que era una crisis humanitaria en Colombia ya la estaban atendiendo porque Colombia es el primer lugar donde salen las personas venezolanas por Cúcuta yo de hecho estuve en una intervención allá donde estábamos trabajando con los caminantes íbamos con camiones y en la calle nos abrigábamos en un estacionamiento de gasolina por ejemplo combustible y ahí atendíamos a las personas con unidades móviles de doctores hasta una ginecóloga me acuerdo perfectamente de una pareja por ejemplo que nunca habían visto la muchacha tenía ocho meses de embarazo estaba caminando no sé cuántas horas al día y nunca habían visto a su bebé y le hicieron un ultrasonido ahí y todos llorábamos de ver esa escena tan conmovedora de lo básico y de lo que están huyendo porque realmente salen sin un centavo en la bolsa más que su vida y lo que nos han dicho es allá nos íbamos a morir aquí nos tomamos el chance de que no nos muramos en el camino Marta bueno pero es último que acabas de decir a veces salen familias de ocho de seis y llegan a Costa Rica solo tres cuatro en el camino si van muriendo algunos de los integrantes de esa familia normalmente niños nosotros hemos oído situaciones horrorosas yo cuando hemos hecho levantado alarma la primera alarma que levantamos a nivel internacional la Start Network la organización que mencionó Silvana hace un ratito fue el año pasado cuando precisamente alrededor de esta misma época hace un año en agosto hubo un pico gigantesco y no había la capacidad en el país para atender a todas estas personas que estaban cruzando y estas personas llegan a la frontera con Costa Rica destrozadas física y emocionalmente de hecho en ese momento nosotros con el dinero que obtuvimos pudimos contratar médicos pudimos contratar psicólogos para dar primeros auxilios psicológicos vimos casos dramáticos el primer caso que en el momento en que nos llegó el dinero yo me acuerdo me puse en contacto con la persona que estaba de OIM en la frontera que trabajaba binacionalmente con Panamá y Costa Rica y la llamé y le dije Yolanda ya tenemos el dinero y me dice tranquila que yo te ayudo a gastarlo y nos refirió una familita que eran papá dos muchachitos y un bebito pequeñito el chiquito de en medio el de 13 años dejaron la silla de ruedas tirada en Colombia porque evidentemente en la selva no la podían llevar el papá se cargó a ese muchachito que era un hombrecito en los hombros la mamá traía el bebé y el otro hermanito traía los bolsos con comida y con las cosas que necesitaban cuando llegaron a la frontera estaban pidiendo una ropita ella los identificó inmediatamente y nos llamó y aquí pensamos nos recibimos con una sillita de ruedas ese caso se aplicaba para la crisis en la que estábamos atendiendo y pues ellos siguieron su camino y nos enteramos luego que si llegaron a Estados Unidos pero entonces toda esa organización la hicimos en la frontera en ese momento en Ciudad Neily luego en San José en el Valle Central y también con Visión Mundial trabajamos en San Carlos como cubriendo lo que era en ese momento y ahí es donde estoy segura que vas a querer ir de qué ha pasado con esos flujos era como transitaban las personas que no tenían papeles en forma regular y transitaban de esa forma Ciudad Neily llegaban al centro de San José y hacían transbordo y se iban para las tablillas en Upala ahora Silvana el tema de la migración dos elementos que lo hacen diferente al análisis o a la ayuda de colaboración que ustedes dan en los desastres uno que es permanente o sea es gota a gota es permanente la presencia no es un único evento donde se dio una llegada de migrantes y el otro tema es que estos migrantes también lo decía bien Marta ahora muchos no vienen a quedarse al país pero también continuar tiene impedimentos en cada una de las naciones si vienen de Venezuela pasarán mínimo cinco o seis países antes de poder llegar a los Estados Unidos que se termina volviendo el sueño de todas esas personas y distancias larguísimas uno cuando bueno el tapón del Darién existe de toda la vida e inclusive ni los mismos panameños han podido desarrollar ahí carreteras para transitar por su territorio y después si pensamos en estos migrantes que tal vez pasar de Peñas Blancas para ver de Paso Canoas a Peñas Blancas se hace largo están intentando pasar desde la frontera de Guatemala hasta Tijuana hasta la frontera que México es larguísimo y aquí viene la otra pregunta y te la dejo aquí sí me imagino yo que la que la articulación de las diferentes cadenas fundación cadena que hay en México que hay en otras latitudes si requiere un trabajo articulado de cada una de las fundaciones que representa cadena en diferentes países correcto es definitivamente donde hace diferencia muchas cosas por ejemplo en Colombia han desarrollado una labor extraordinaria a nivel porque es donde empieza el pico han creado hospitales de campaña en el lugar atención las historias como dijo Marta y como tú has escuchado o sea hay que tener que ubicarse en el nivel de desesperanza que debe tener una familia para cometer algo que de entrada es una locura y cuando se hace es mil veces peor ahora que es lo que hemos tratado de hacer en muchos aspectos y especialmente en Costa Rica articulando justamente en este caso en este proyecto importante que Marta te va a dar los detalles articulando con las autoridades la alcaldía de Paso Canoas con la vicepresidencia de la república que pasa todas estas situaciones empiezan a cobrar un peso importante en la paz social de los residentes locales de las zonas fronterizas ok entonces tenemos doble misión la de aliviar la condición y la emergencia y el sufrimiento de esta gente y la de generar un mínimo de condiciones de convivencia temporal de manera que no exacerbe y no sobrecargue el día a día de la gente que vive en la zona fronteriza y este es un problema delicado y justamente se volvió el centro de nuestra última intervención importante si bien cadena está en estos momentos tienes la gente de Colombia trabajando la gente de Panamá trabajando México y Guatemala cada uno en sus focos fronterizos claves tratando de ayudar en el marco nosotros decidimos concentrar en estos momentos justamente estamos precisamente culminando y todos los esfuerzos que se lograron hacer con la implementación de esta segunda alerta internacional para poder desagotar la presión que hay en estos momentos en la zona de Paso Canoas porque a pesar de que en cierto modo parece es extraño porque como que nos acostumbramos a los fenómenos y dejó de ser noticia el tema migratorio para mucha gente pero en la realidad el aumento del flujo migratorio que hemos estado viviendo los picos que hemos estado viviendo han sido graves a nivel de generar problemas en las calles en las zonas aledañas de allí que con la con la activación de esta alerta se decidió acondicionar espacios Silvana te comentaba yo voy a olvidarme un poquitito pero creo que hay alguna relación en el tema ahora fuera de micrófono les comentaba yo ayer a ustedes dos que vi esta película sonido de libertad pasé más de dos horas con una rabia interna deseando meterme en la televisión y lo voy a decir claramente y matar a más de una de esas ratas que trasiegan con los niños y abusan de los niños sexualmente han encontrado ustedes en esa migración niños que se pierden que son robados de esos padres que llegan acá que se los roban niñas y niños para este asqueroso negocio que se genera a nivel mundial Marta ha estado en el campo directamente te puede contar testimonios donde se ha tenido que enfrentar por primera vez a los temas de trata de narcotráfico de forma directa creo que ella es la persona más adecuada para contarte en el contexto de lo que estamos haciendo en estos momentos Marta dale tus lamentables experiencias hay algo que es muy importante mencionar y fue una de las políticas que es lo que estábamos hablando que tomó el gobierno una decisión el gobierno central el año pasado a raíz de la conglomeración tan grande que vimos en el vallo central es lo que llaman los gringos los nimbis no en mi patio trasero y es que uno quiere ayudar pero no quiere que le estorben las personas a las que hay que ayudar y el gobierno tomó una decisión de trasladar las rutas de tránsito para que las personas no se quedaran en el país por más tiempo del necesario entonces se cambió la ruta para transitar directamente desde Paso Canoa ya no de Ciudad Neily que había que pasar no sé 20 minutos en un bus de un lado al otro sino desde Paso Canoa si se habilitó una ruta directa que va a Orotina luego pasa a San Carlos y luego se va directo a Tablillas en Upala que es la salida que hay en este momento y ahí hay pues diferentes salidas oficiales y no oficiales que fue donde pasó el desastre recientemente donde tres personas murieron al borcarse un camión en el río entonces lo que pasó fue que esa conglomeración que había en el centro se pasó a un lugar muy chiquitito con una infraestructura muy básica que es Paso Canoas y se le trasladó el problema a la municipalidad de corredores y a las instituciones que están operando allá a migración que una de las razones por las que Costa Rica no lleva el control como lo tiene un poco más Panamá de todas las personas que transitan es que nosotros no tenemos la cantidad de personas en la policía de migración para llevar el control entonces los controles que nosotros tenemos que los lleva la OIM son de lo que nos da Panamá y nos dice bueno nosotros llegamos y les dejamos siete buses todos los días en este momento el promedio de ingreso durante todo este año ha sido mil doscientas personas por día por día son doscientas cincuenta mil personas de lo que ya subió muchísimo más de lo que el año pasado pasó por el país entonces vamos incrementando la crisis y la situación otra de las cosas importantes a mencionar es que si bien es cierto nosotros lo que hacemos es ayudar a los vulnerables de los vulnerables porque es imposible no hay ayuda no hay fondos suficientes para ayudar a mil doscientas personas que entren por día entonces se atiende a las familitas que tienen niños pequeños mujeres embarazadas hay alguien con alguna discapacidad y eso en general toda la cooperación internacional y las ONGs locales tenemos clarísimo y somos todas parte de la comisión municipal de emergencias de corredores que es la que como una comisión aparte que es la que atiende este tema y ahí tomamos todas las acciones en coordinación cuando hace como un mes la comunidad de corredores este tuvo una alteración de la paz social cuando los padres de familia cerraron la escuela local porque estaban sus parques sus calles iban a entrar a un negocio y había heces humanas por todo lado porque no había baños no había nada de infraestructura para atender esta cantidad tan enorme de gente no había ni siquiera una estación de bus lo que era una ventanilla donde se vendían las cosas y entonces aquí vienen mezcladas un montón de problemas también que era lo que mencionabas acerca de esta película porque se conoce que hay una red de coyotaje que está haciéndose millonaria en el Darién explotando a las personas les cobra muchísimo dinero cuando vemos las cantidades de personas que están pasando si cada una paga 100 150 dólares estamos hablando de millones de millones en estas redes y donde las personas no tienen ningún derecho no tienen ninguna seguridad yo sé estoy enterada que las autoridades locales principalmente la policía migratoria hace rastreos porque estas personas sus coyotes por ejemplo vienen mezclados con las personas entonces no se diferencian unos de otros personas que los van guiando en el camino instituciones como el PANI que está también activado como el INAMU están alertas constantemente de las situaciones de abuso que les pueden reportar hay promotoras y promotores en el campo donde están entrevistando a la gente donde les preguntan a los que se están quedando para tratar de detectar situaciones de vulnerabilidad se pasan algunas al CATEM que es el único centro migratorio que hay en el país que es de la policía de migración y está a un par de kilómetros de la frontera y tiene una capacidad de 300 personas en este momento y ahí es donde trasladan a mucha de la gente que les solicita por enfermedad o por diferentes razones quedarse un poquitito más muchos vienen con malaria con otras cosas de este tipo entonces para el Ministerio de Salud pues también es un tema de contención y de documentación nosotros desde hace un año mantuvimos hemos mantenido la atención médica en la frontera y trabajamos con el Ministerio de Salud nosotros pagamos a la doctora y el Ministerio pone el consultorio y así podemos pues dar la atención que se necesita por medio de esta alianza público-privada se nos fue el programa encantado todos los que quieran esto es política con P mayúscula lo que hacen ustedes pero ustedes no lo pueden hacer solas perdón si ocupan gente voluntariados también Silvana se puede acercar la gente a ustedes para colaborar en esta labor humanitaria totalmente en este momento justamente estamos desarrollando una campaña de emergencia muy puntual a la que las invito a unirse en coordinación con la gente de migración en estos momentos la sobrecarga en el campo ferial está llegando a límites complicados y estamos tratando de apoyar desgraciadamente lo mejor que podemos hacer para que el corredor pueda seguir funcionando y estamos solicitando colaboración para poder dotar a la gente que tiene que hacer ese paso el whatsapp otra vez 83 83 10 20 y cadena trabaja a base del voluntariado la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son voluntarios que no llamen a pedir trabajo pero es complicado yo entiendo que si pueden llamar a pedir trabajo porque no pueden pedir el salario exacto pagamos con abrazos y mucho agradecimiento que es lo que hace la diferencia y un sentido de satisfacción que no lo cambia nada muchas gracias a marta blanco y a silvana botbol de la cadena fundación cadena por habernos acompañado ustedes los esperamos mañana al 6 a las 9 aquí donde la política se importa hasta luego que tengan un lindo martes adiós esto fue café y palabras porque la política si importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya escuche café y palabras de lunes a viernes